bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de micro sd el único programa que te mantiene actualizado desde hace ya ocho años y estamos terminando nuestra octava temporada que falta poco ya para el año que viene para arrancar la novena y vamos a ver hasta cuánto tiempo seguimos haciendo programas sobre todo con temas de tecnología o si cambiamos y hacemos otra cosa pero por el momento todo indica de que el año que viene vamos a seguir estando normal a tener que decir bancando un año más que va a ser todo 2022 por el momento este te le cuento que bueno la noticia de la semana creo que fue la típica en la normal fue la que la caída de las redes sociales la caída de facebook instagram messenger se cayó todo hubo pánico se cayó whatsapp en el cual después también se termina no cayendo pero tambaleando un poco telegram fue la gran noticia de la semana y también dentro de todo si no fue la gran noticia fue también noticia con respecto al tema de los 10 años de fallecimiento de steve shop que también vamos a estar hablando lo de acá que pasó con telegram que pasó con whatsapp que que pasó que dijo max zuckerberg con respecto al por qué hubo esto no te vamos a estar contando acerca de todo lo que está pasando y todo el popurrí semanal que como ya sabes te tengo siempre acostumbrado en las redes sociales que esperan siempre acá abajo me fui de acá me pierdo como está el formato de espejo y también ahí arriba en tv canal 11.com.ar que se esperan novedades sobre todo con diseño va a haber un nuevo diseño de la página más tipo estilo instagram o tiktok o sea que vos puedas buscar programas y quedarte viéndolos un ratito y cortar y que vaya otro todo hecho y programado forma para que esté presente y también nuevo lanzamiento que si viene un nuevo programa que va a estar también de manera exclusiva en tv canal 11 y lo vamos a estar también distribuyendo en la distribuidora que tenemos en todo el país que estamos en todas las provincias estamos en chile estamos en uruguay así que vamos a estar también con un nuevo programa llamado atp show en el cual va a estar contando lo que pasa en los teatros acá en la ciudad de rosario y sobre todo también son noticias que también va a estar después desparramadas en todo el país porque se empieza empiezan todos en rosario y después se ramifican en todo lo largo del país y algunos que otros cruzan el charco y se van a uruguay pero bueno mi nombre es alfredo muñoz y qué te parece si de esta manera ahora arrancamos con el programa arrancamos el programa el día de la fecha en este caso somos primero por lo que te contaba también al principio que fueron los 10 años sin steve jobs que estuvo pasando con con apple que fue lo que cómo crució cómo se desarrolló cómo fue la historia de steve jobs algo que yo la he leído bastante me gusta me atrapa mucho la vida de steve jobs no digo que sea un ejemplo a seguir porque tiene muchas falencias a nivel personal pero a nivel empresarial el tipo realmente hay que reconocerle que fue un grosso pensar que no tuvo estudios facultativos estuvo nada más que tres meses en facultad muchos por ahí la zona de historia pero que no nunca fue simplemente no podía pagar la los padres es un chico adoptado en el cual toda su vida los padres estuvieron ahorrando para que él pueda ir a la universidad y los ahorros de todos esos años desde bebé hasta sus 18 años se le fueron en tres meses y se dio cuenta de que no podía malgastar la plata de sus padres en algo en el cual él ni siquiera sabía qué futuro podía ya tener es hippie la época en la cual están todos siempre con esa onda muy liberal este muy paz y amor bueno lo que le permite en eso el que lo cuenta en una entrevista sobre todo cuando la dan una charla en una universidad en el cual se consagra como de honor él dice de que lo mejor que le pudo haber pasado fue dejar la facultad porque a partir de ese momento él pudo tomar las decisiones de qué charlas de qué clases podía tomar no solamente las que les obligaban por nivel calendario sino que él empezaba a elegir algunas que otras una de ellas fue la parte de caligrafía que le gustaban todo lo que se veía en el campus todo lo que se veía en las facultades con las letras tipografías en el cual cuando él hace su primer mac junto con Steve Wozniak empieza a implementar todo lo que son las tenis romans a las arial y el resto de las fuentes en el cual antes no existían y él gracias a eso simplemente como que todo lo que él fue aprendiendo en la vida como suele pasar en la vida de cualquier adulto todo lo que uno fue aprendiendo en la vida mágicamente todo termina volcado en un futuro que uno no lo sabe porque realmente es futuro y bueno crea apple y también algo que es muy curioso de la vida de él fue que es único en el caso único en el mundo en el cual él crea la empresa apple en el cual era la mejor de todas en su momento lo terminan echando o sea como tus empleados por más que sea una mesa directiva lo que sea te terminan echando a vos bueno él se va de la empresa y empieza a comprar una empresa chica de animaciones de George Lucas de las guerras de las galaxias que era una pequeña división de animación pero que no la podía mantener y la pone a la venta se conocía empiezan a charlar y dice bueno yo te lo compro cuántos 5 millones de dólares pensamos que ya en esta época si yo tenía mucho dinero la compra forma pixar que es la empresa hoy líder a nivel de animación que es la primera empresa que hace una película de animación en computadoras que fue Toy Story y a partir de ahí cada película que fue sacando este pixar era un premio de oscar premio de oscar la disney empieza a perder mucho valor más allá de que disney distribuía sus películas después de renegociar muchos de ser contratos que empiezan todo a tener o querer ver películas en 3d y ya no la cinerita la cinerita o rey león todas en 2d así que por una cuestión de acciones termina comprando disney haciéndose dueño de disney su empresa nex que si bien no fue muy buena en sí pero había inventado un sistema en el cual les pide a la gente de apple que se lo compre para que pueda volver a la empresa y el año 97 fue una manera muy sutil de decir bueno ahora vos vos y vos que me echaron en su momento ahora yo los he hecho a ustedes y me quedo yo trabajando en la empresa cobrando tan solo un dólar anual a nivel simbólico y así lo hizo y a partir de ahí empezó a charlar con la empresa discográfica empezó a hacer el ipad el ipad el ipod en su momento en el cual voy a comprar un tema con un dólar este ahí creo el itunes fue un éxito rotundo y de partir de ahí fue toda la saga de los i del imac del ipad del iphone y de todo lo que se te ocurra con i que es toda la empresa de apple y en el cual cuando se entera que tiene la enfermedad está el cáncer de páncreas en el cual él por ser muy vegano creyendo de que si podía curar con todos los yuyos con todas las plantas termina siendo tarde a hacer los chequeos y a tratarse que termina este siendo operan y mejora después no hubo más forma de poder retrasar la enfermedad y termina falleciendo este pero ya viendo ya que podía llegar a morir que ya tenía declarado que en qué cantidad de tiempo era su largo de vida proyecta la empresa por cinco años más y hace cinco años que la empresa está sola porque desde que se muere cinco y después ya sabían qué es lo que tienen que hacer y es que hoy en día si bien la empresa sigue siendo el líder número uno del mundo 2.5 billones de dólares es la empresa más grosa pero más allá de eso que se vuelca a los servicios ha carecido de innovación carece de innovación carece de algo guau porque falta una mano maestra más allá de que el que está la maneja muy bien a la empresa la verdad que la innovación está un poco rara no hay innovación real pero bueno de la parte de la vida personal de él no es muy buena su relación con su ex mujer y con su hija pero ya la parte personal no lo metemos porque queremos ver al vestibio que los empresarios ni lo quiso con su empresa ap y ahora vamos con tele gran y con el caso de la semana que fue realmente la gran caída cerca del mediodía uno mandaba mensajes ya uno podía ver los mensajes que ya le habían llegado pero cuando uno empieza a querer responder y más me pasa a mí yo estaba trabajando respondo un par de mensajes y cuando me avisa en chese que yo no sé yo recién mandé mensajes en serio y no tenía el relojito que creo que habremos tenido todos es el típico registro de que el mensaje nunca sale nunca salió y la psicosis se cayó se cayó se cayó no solamente que se cayó whatsapp que fue la parte más novedosa se cayó instagram se cayó todo qué pasó bueno hay una sigla un protocolo vrp que lo que quisieron hacer es cambiarlo actualizarlo y el tema está en que al querer actualizarlo con el tema de los dns estamos hablando unas cuestiones muy técnicas o por lo menos así es lo que nos quieren hacer figurar descartando de rasgo de que no fue un ataque este de hacker sino que fue una caída a nivel global sino que ellos quisieron fue actualizar ciertos servidores con ciertos protocolos distintos para que el sistema vaya mucho más rápido haciendo de que esas direcciones esos los dns más que nada son direcciones de ip sin querer entre comillas no hay que decirlo así han eliminado esas direcciones entonces ya cuando vos quieres entrar a un lugar no existía que era entrar whatsapp no existía no existe claro al no existir nunca llegan a encontrarse cuando se dieron cuenta del error la verdad que había que restaurar todo automáticamente muchos ingenieros yendo a otra ciudad que se me tocó fue la parte de los ángeles en el cual tenían que restablecer renegar dejar de lado ese protocolo que quieren instalar el brp si no me equivoco que se llamaba así y bueno cuando pudieron restablecer lo hizo que todo de a poco vuelve a la normalidad eso cerca de las 7 de la tarde aproximadamente empezamos a mandar mensajes por él tenía una tilde porque no había llegado al otro bueno de a poquito mientras los servidores seguían actualizando el sistema se fue reponiendo pidiendo disculpas de que esto realmente dejándonos tranquilos de que no fue un hacker sino que realmente fue una falla humana con respecto a lo que estuvo pasando por por facebook y las de telegram te los cuento después en realidad te lo tendré a contar ahora porque ya era también la anterior telegram si bien fue el gran beneficiado porque tuvo más de 70 millones de usuarios 70 millones de usuarios conectados de manera automática así relámpago para que puedan comunicarse que no es que se también se cayó sino que se saturó por tanta gente junta entrando 70 millones de personas nuevas entrando telegram entonces planteó un poquito pero no se cayó con respecto a lo que está pasando con switch que ahí sigo un ataque de hackers en el cual le han sacado o le han estripado de su seno 125 gigas de información en el cual hay de todo hay cuentas hay claves este hay información valiosa en el cual están dando vueltas por un montón de lados por reddit se dio a conocer la noticia de que después por un par de horas twitch reconoce que realmente fue hackeada y que le habían robado cerca de 125 gigas de información 125 ya que están dando vueltas que mucha gente por el solo hecho de querer ver si realmente se pueden descargar y si se descarga tranquilamente yo suelo en meterme parece después en este caso no me quise porque twitch no me interesaba mucho en el sentido de que 125 gigas donde lo guardo mucha información así que decidí no descargarla pero en eso tenía mucha información respecto a algo que se nos cuenta siempre cuánto gana una persona famosa que hace streamer bueno a ver nos contamos con que hace un par de semanas atrás ibai había hecho un acuerdo con un jugador de barcelona que el marido de no me acuerdo las nombres me tengo su problema se me fueron este que había tratado para hacer un equipo de videojuegos bueno el tema que dijo bueno desembolsé 300 mil dólares en el cual éste era todo mis ahorros es una fuerza grande en el cual uno decía tan grande fue porque la verdad que suelen ganar mucho dinero el tema que ahora con todo este gran hackeo se dieron cuenta de cuánto porque se dio a la luz y obviamente todas las empresas de noticias empezaron a dejar esa información y chequear que realmente la verdadera en el que cuánto ganan estos streamers que se dedican a twitch todos los días a hacer a jugar videojuegos cuánto dinero habían ganado bueno acá se da a conocer de que no son ningunos cobretones la información que está descargada es desde el año 2019 en adelante hasta el día que fue hackeada bueno en todos esos dos años dos años y medio se puede llegar a decir estamos hablando de que por ejemplo un tal auron play que es el que más hasta ahora esté más conocido o que por ahí más dinero ha ganado gracias a tweets se ha llegado cerca de más de tres millones de dólares es un montonazo de dinero es por sólo dos años por estar inscribiendo y acá viene y va y ya no en el cual reniega de que no tiene dinero de que con lo que hace llega justo a fin de mes reniega un poquito del tema de plata pero bueno acá no tiene otra forma que decir que en estos dos años ganó más de 2.3 millones de dólares una fortuna de dinero después viene con un poquito menos el rubius que se genera mucho más de el parlo de youtube que también ya es multimillonario sabemos que tiene mucho dinero pero en twitch no sabíamos cuánto había ganado llega nada más que 1.75 nada más un millón 750 mil dólares que es una fortuna pero bueno el tema está en que yo creo que con respecto a lo que pasó con facebook que le habían hackeado en este caso a tweets no quisieron también dar a conocer entonces está esa sombra de que a tweets y ya facebook no entonces por ahí la excusa de que los protocolos suele ser tal vez un poco difícil de crear pero bueno facebook dice que no fue en este caso tweet confirmó de que si había sido en este caso 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 se los quiero mostrar porque ahora están muy copados son los lentes que estamos en esta época en la cual si sale uno sale toda la competencia que son más lindos este sale primero facebook con con rayban que son muy lindos para mí con camarita que te firmen saca fotos todos los chiches después sale xiaomi también con otros lentes y ahora sale una marca nueva que la tengo acá ya te digo llamada en real air en real air que en realidad son muy simples básicos vos los ves y no tienen nada novedoso en un principio en sí pero este porque no tiene camarita lo que tiene son pantallas dentro de los lentes en el cual si bien tiene toda la con una conectividad para radio virtual y gps con todo incorporado adentro se lo está vendiendo más como una especie de gran pantalla adentro de sus anteojos significa que vas a poder ver todo tu contenido de tu celular tranquilamente mucho más grande querés ver una película hace de cuenta que estás en el cine o vas a tener una pantalla gigante dentro de tus lentes para vos vas a hacer una pantalla que es gigante y vas a poder jugar vas a poder ver películas vídeos lo que se te ocurra porque está más que nada orientado a una especie de proyección que como estás viendo es de origen chino ahí te está mostrando todo lo que tiene cada una no entendemos nada pero bueno no hay tampoco mucha información todavía es muy nueva esta información pero que entra también en el mercado va a salir de la venta a fin de año por lo menos en el país asiático y después con el correr de tiempo si tenemos un poquito de suerte se meterá en el resto de los mercados si o si la empresa facebook la empresa de xiaomi si lo van a empezar a vender a nivel más masivo pero estos lentes si bien supuestamente van a ser más baratos están orientados para que tengas una segunda pantalla mucho más grande adentro de tus anteojos y ahora vamos con google que google lo que está haciendo realmente tiene un un debate como un debate en este caso un pleito legal con la gente de microsoft por su navegador bing a ver sabemos que es un monopolio hay que reconocerlo aunque ellos digan que no porque a ver las dos tienen razón a ver cuando vos tenés que buscar algo no entras a bing a buscarlo no entras a yahoo no entras a otro navegador este la del patito tampoco entras en este caso todos entramos a google y todas las empresas que tienen su propio navegador tienen por default el tema de que sea google como default cuando fueron a juicio y fue su representante a defender a google de que en realidad no es monopolio sino que bing tiene también su propio buscador y pueden hacerlo para que vean de que no es famoso este navegador de bing de microsoft lo que hicieron fue buscar en la base de datos cuál era la palabra más buscada en bing para ver si realmente era algo bueno se dieron cuenta que la palabra más buscada en bing era google no sé la gente que usa su sistema operativo en microsoft y usa su propio navegador que es el excel lo que buscaban era entrar a bing buscar google para poder entrar a google y a partir de ahí empezar a hacer la búsqueda que uno quería entonces no se lo puedo culpar de ser famosos bueno la gente de microsoft me dio como que se sintió un mirado al líder porque a ver no estamos hablando a la gente de microsoft la gente de google hay todo un tema pero fue noticia también de la semana de que lo que más se busca en bing más allá de que ellos quieren ser que sean muy buenos y sean motores propios la palabra que más buscada es del navegador de la competencia de cubo bien miren esto quiero que lo veníamos sólo cuento generalmente con respecto a los alumnos cuando estamos en clase de que hoy en día los celulares son cada vez con más capacidad y esta foto esa foto que está viendo ahora este presente es una foto sacada con un samsung que creo que ser el s21 que tiene 108 megas 108 megapíxeles hablando de una foto muy pesada que ocupa muchos muchos megas y cuando uno saca una foto de ese estilo y la sube las redes sociales comparadas con con facebook con instagram y con twitter usaron este la empresa satara hizo esta investigación en el cual cuando vos ves y haces zoom realmente ves bien dentro de todo la foto pero cuando vos la subís a las redes sociales si bien a simple vista en tu celular vos la ves normal común y corriente como si fuera la de 108 megapíxeles pero cuando vos querías hacer zoom ya esta foto está perdida en calidad ya está demasiado pixelada y ahora que no tiene sentido tener una foto que sería tan fea cuando uno la sube el tema que se comprime tanto que no gana calidad la que mejor calidad dentro de las tres es la empresa de twitter twitter es la que por ahí menos compactación tiene y la que más calidad gana la otra estamos hablando de instagram que se dedica pura y exclusivamente al tema de las imágenes a imágenes de vídeo y de lo que quieras la verdad que uno esperaba que tenga mucha mejor calidad y es la que peor calidad que no sé que vos sacas una foto hermosa con tu celular moderno clase a triple a este y cuando la subís en instagram si bien a simple vista la ves bien cuando haces un zoom ya se te perdió todo porque una foto de aproximadamente 50 60 megas se termina cayendo a 320k imagínate 320k cuánta información pierde y cuánta tecnología y ingeniería y puesta para que a simple vista aparecen iguales pero claro por la 108 o puedes hacer un montón de zoom y se ven todos los detalles pero cuando haces zoom en la red social no se ve nada y se pierde muchísima calidad la que queda en el medio es la gente de facebook que por ahí siguen la el peso es un poquito un poquito mayor se ve un poquito mejor pero la que mejor entre las tres redes sociales se ve se ve mejor siempre en la de twitter y pues hicieron otro tipo de comparación en donde se ve mejor depende del dispositivo si vos lo subís por por ios y por apple se ve mejor y se la subís por por android se ve un poquito peor así todo las competencias es íntima la diferencia pero cuando uno las pone sobre la lupa sobre todo tienen todas las maquinarias para poder detectar ingeniería dieron de que la mejor se ve en ios más allá de que comprime siempre las imágenes y si tienes en android la calidad siempre baja un poquito más o sea que el compresor que tiene la gente de android es un poquito peor bien vamos con algo que la verdad nos sorprende todo viene por el lado de lenovo que es eso que estás viendo es el lenovo lesión play que te voy a estar mostrando es algo que no fue es algo que no está quien no se hizo que quedó como una idea de desarrollo creado físicamente palpable como lo estás viendo ahí queda la posible competencia de nintendo switch hecha por lenovo cuando hay gente que se dedica a investigar hay gente que le gusta meterse indagar meterse en los servidores para ponerse a hacker pero se meten en un montón de lados el tema que está todo el circo montado está todo armado como para que sea una consola que se pueda conectar con los servidores tipo los de google con stadia por ejemplo y vos puedas jugar online tranquilamente desde los servidores que estén en google y vos puedas jugarlo como está haciendo la competencia de microsoft como está haciendo el icebox que vos puedes jugar en cualquier lugar cualquier juego pesado tal lo juegan o se corre en los servidores y vos tener un celular feo malo con una buena conexión a internet eso sí y vos puedes jugar tranquilamente lenovo estaba haciendo exactamente lo mismo pero a base de android y en realidad empezaba a funcionar este aquí que hubo un temita ahí en el medio tal vez hasta legal por sumar de una manera que decidieron darlo de baja por lo menos por ahora a ver porque decimos esto que por ahora porque esto ya estaba casi anunciado se decía que iba a salir en la e3 y suspendió tal vez por una cuestión de demora después muchos cuando se lo llamaron empresas que se especializan más en eeuu llamaron a lenovo y dijeron que era un funcionario que estaba dado de baja de baja estando ya físicamente y hay otros que dicen de que se está demorando un poquito más pero si uno lo ve es a lo que es ideal o sea es básicamente una nintendo suite con android en el cual vos podías jugar a cualquier tipo de juegos sin ningún tipo de problema y también sobre todo juegos de pc y ahí rompe todo pero bueno el tema está en que por ahora es un invento en el cual nunca fue y vamos con estos miren lo que son estos lentes en la gente de canon acaba de sacar una nueva cámara que es súper poderosa súper poderosa que ahora te voy a decir los precios que son exorbitantes pero lo que vamos a estar viendo ahora es una cámara que tiene posibilidad de filmar y grabar en 3d y en realidad virtual a ver estamos hablando de que son dos lentes que van a ver a ver va a parecer un minion casi parecido a esta cámara canon que tiene dos lentes ojo de pez cosa que filme bien amplio todo este y está hecho para que vos puedas hacer en vivo grabar ahora con tu reflex común este ahí los tenés a los dos ojos de pez mira son dos cosas redondas este hay lo que son guau pero bueno cuando tienen los precios no vas a decir guau va a decir otra cosa te vas a quedar a la espalda pero con esos lentes vas a poder grabar obviamente en 8 acá todos los chips como quieras pero en realidad virtual lo vas a poder filmar a partir de ahora si bien ahí falta mucho que haces de información con respecto cuánto pesa un archivo de un minuto cuánto pesa bueno qué memoria tiene que llevar qué capacidades qué velocidades porque ya tener mucho más información estamos pidiendo que firme a una gran velocidad este pues muy potente el micro se lo aguanta pero cuando estamos hablando de precios estamos hablando de ya de otra cosa completamente distinta porque por ejemplo para que te es una idea excelente que vos acabas de ver ahí que lo están usando re lindo bueno ese excelente sólo vale dos mil dólares carísimo hablando de dos iphone estamos hablando de algo que es muy muy caro más allá de que vos puedas hacer cosas espléndidas con esto está hablando que vale dos mil dólares se usa con cualquier lente se usa con cualquier cámara con cualquier cuerpo de canon no se usa con uno solo que es el r5 que es la una de las últimas cámaras que acaba de sacar canon y esta cámara el cuerpo solo nada más cuesta cerca de 4 mil dólares estamos hablando de que si tenés que comprar los dos estás hablando cerca de 6 mil dólares para poder tener esa máquina que estás viendo hoy ahora muy cara obviamente los ultra super profesionales y con mucho dinero van a poder comprarla la gente de a pie no va a tener seis mil dólares para poder ver eso porque vos estarías firmando ya en 3d y en red virtual es muy loco lo que está pasando con la gente de canon pero bueno la verdad que la tecnología avanza y en este caso está avanzando a modos muy rápidos y sobre todo también muy caro vamos con algo que ya sabemos por default pero bueno a este caso la gente de google acaba de decir de que lo que están haciendo es ya de manera obligatoria te gustó o no como dice ahí te gustó no es cuando tenemos un celular y tenemos que conectarnos con una computadora y quieres entrar a tu google a tu yo a tu drive por ejemplo a tu google fotos que tiene fotos ahí y quieres descargarlas o la quiere pasar a alguien si o si te va a pedir verificación doble que significa que vas a tener que entrar a una pc conectarte con tu nombre de usuario y contraseña cuando te pide contraseña que ya muchos no tenemos pero ahora es obligatorio hasta ahora es opcional vos podías no hacerlo tranquilamente vos podías configurarlo pero a partir de este año antes del fin de año ya estar establecido de que en manera obligatoria que esté vinculado a un teléfono para que te suena el teléfono y vos verificas si realmente es ese tu correo lo que yo te recomiendo es que lo verifiques en dos cuentas no solamente con tu celular sino también que la puedas vincular con otro correo electrónico porque porque a veces vos cambias el teléfono porque a veces te pueden te puede romper el teléfono puede ser que se te quede sin batería no pensamos a lo malo sino que se quedó sin batería y no podés tener el cargador en donde estás no tiene tu enchufe entonces por ahí necesitas entrar sí o sí bueno hacerle la autentificación que sea no solamente y exclusivamente con tu teléfono sino también con otro correo electrónico para que tengas esa posibilidad de tener acceso a tu cuenta y vamos a otra porque ya sé no termina el tiempo que no están haciendo así rápido para que termine tengo un minuto y medio simplemente para contarte esta historia que la verdad desconocía hace poco el michael del michael del michael del michael del amigo de steve shop y cuando él saca un libro que sacó hace muy poquito el libro de la historia de bell que todos conocemos algunos tal vez no tengas vos una notebook de él o una computadora de él o un monitor de él pero conoce la marca o un amigo tiene tiene algo de él bueno cuando steve shop vuelve en el año 97 apple había pensado en licenciar un poco el sistema operativo de él el ios para que para que esté también en pc entonces vos puedas tener tu pc normal común y corriente que vos puedas tener la opción de tener o windows o tiene el sistema operativo de mac y puedes utilizarlo tranquilamente ambos en aquel momento cuando la empresa presenta decayendo no había ya empresas que hagan aplicaciones para apple entonces medio como que hubo un acuerdo de que mira yo quiero darte a vos la posibilidad de él porque eran muy amigos la parte de él estaba en pleno auge estaba creciendo muchísimo este la posibilidad de que tengan la licencia de apple que dijo steve shop que por cada computadora que será de él quiero que tenga mi sistema operativo y la tenés que pagar por eso y dijo la gente de él mira no vamos a ver si por cada computadora que se venda yo te pago no por cada computadora porque la gente todavía quiere seguir utilizando windows en aquel momento windows 95 bueno como hubo está ese debate y de vuelta en el cual nunca se llegó a un acuerdo porque si ese acuerdo se hubiese llevado a cabo eso lo que está diciendo la gente de él si lo podrás pensar puede haber pasado era capaz que la ruina de microsoft porque todo el mundo estaría utilizando hoy en día el sistema de mac en tu pc tranquilamente y no el sistema de windows así que bueno se vende por un poquito de avaricia de steve shop hizo de que eso no haya pasado y hemos llegado al final del programa el día de hoy que ya fue volando este territorio de las redes sociales que van siempre acá abajo y acá arriba en twitter alfredo en el cual hace mucho que no va entro seguido no publicó nada publicó todo en internet por si me quiere seguir en alfred dos unidos a mí sí constantemente estoy subiendo cosas y también es que mandamos salido a la gente de pt se ha recargado la página de red social de instagram en el cual sube cosas de espectáculos cosas de rating todo lo que pasa en el mundo del espectáculo en buenos aires ahora estoy yo también ahí escribiendo a nivel de tecnológico de videojuegos también ahí aportando nuestro granito de arena si nos termina el tiempo nos vemos hasta la semana que viene no es de cada pero a destituir nada